2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 ¡Suscríbete! 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 Vine con cresta y una cabra en 1999. De aquella las personas y era un río y había madalénes de los montes, madalénes. Yo vine con la idea de pañales, todos estos madalénes y pastear. Sintiera un colega a un tal Diego Ratón, repartiles. Sintiera un colega a un tal Diego Ratón, falar de tíoles. Nes cuáles y era cielo el suelo. Nes cuáles la propia caída y era la ascensión. Nes cuáles nadie y era padre o fío. Toda la gente y era abuelo y nieto al mismo tiempo. Venimos a levitar en cuantes que gravitábamos. Llegamos en el momento exacto de la historia de Babel, en el cual todavía se entendían los pueblos, a pesar de falar lligües distintos. De aquella, la torre, la torre de Babel. Y era un pozo. Y comunicábamos por medio de fogueres que prendíamos nesiones. Y que la foguera llena una yedra y según ardía. ¡Mira España! ¡Gracias!